Actualmente hay una conciencia ecológica muy grande y seguramente querrás saber cómo reducir tus emisiones de gases de efecto invernadero para salvar el planeta. Para lograr esto, sigue los siguientes pasos. Necesitarás lámparas fluorescentes, electrodomésticos de bajo consumo, paneles solares, estilo de vida diferente. Para comenzar, para lograr reducir tus emisiones de gases de efecto invernadero, debes estar dispuesto a cambiar tu estilo de vida actual. En general tendrás que reducir tu nivel de consumo de todo tipo de productos, ya que la elaboración de la mayoría de los bienes que utilizas conlleva una gran liberación de gases de invernadero. Paso 1. Una de las formas más sencillas de que ahorres energía es que cambies las lámparas incandescentes de tu casa por lámparas fluorescentes. Estas últimas son de bajo consumo, brindan la misma iluminación que las otras y duran hasta 8 veces más. La única desventaja es que son más costosas que las incandescentes, pero esto lo compensarás con una reducción en tu cuenta de electricidad. Paso 2. Otra manera de que consumas menos energía es que compres electrodomésticos que estén calificados como de bajo consumo. Esta calificación utiliza las letras desde la A hasta la G para indicar la eficiencia de los aparatos. Sugerencia. Además de adquirir este tipo de electrodomésticos, es recomendable que desconectes los artefactos que no estás utilizando porque siguen consumiendo energía aún mientras están apagados. Paso 3. Puedes generar tu propia electricidad en lugar de pagar por el servicio de energía eléctrica. Para conseguir esto, instala paneles solares en el techo de tu casa. No olvides, los paneles solares son caros, pero si generas tu propia energía, lograrás recuperar el costo inicial al ahorrar en tu cuenta de electricidad. Nota de color. En el último informe presentado por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, se señaló que en el futuro habrá una mayor cantidad de eventos climáticos extremos y que se darán como consecuencia de la alta concentración de gases de efecto invernadero que se encuentra en la atmósfera. ¡Gracias!